Ese es un aplauso para ustedes, para mantener los ánimos arriba, para mantener el calor y para dejar que la fiesta no muera porque esa es obviamente la finalidad que tenemos todos en esta tarde, en esta noche también, algo lluviosa y les cuento que Chaco también está acompañándonos en esta tarde Un aplauso para Chaco Él tiene una nueva canción con Paz a Bordo, ahorita las niñas la estaban coreando, ya se la saben de principio a fin y vamos a ver entonces como Chaco nos cuenta sobre su preparación para esta presentación aquí en los T5 de Teleantioquia ¡Hey! ¿Qué tal mi gente de Mucinet? Yo soy Chaco, LSH, ya saben y acá celebrando los T5 con ustedes, acá haciendo un género tropical, algo distinto, soledad del combo de esta música que rumbeaba yo en diciembre cuando era pequeño, entonces es bien bacana ahora interpretarla nunca había tenido la oportunidad de hacer un género de estos soy bien contento, también bien como nervioso de demostrar ya otra faceta, otro rollo, como dicen por ahí y nada, para felicitarlos, estar presente aquí en los T5, felicitar al canal Teleantioquia que siempre ha apoyado todo lo nacional, lo de acá, lo paisa, el telearepa como me decían mis papás hace unos cuantos añitos así que felicitaciones para ustedes en los T5, ya saben, Chaco, LSH, qué pasión chaco, LSh, qué pasión Lipón el fútbol es ¿Qué va?' Soledad, compañera inseparable de mi camino Soledad, que vives aquí a mi lado y hoy te levantas conmigo Soledad, que fue como el agua clara que lleva al río Y ya ves, ahora en este silencio solo te quedas conmigo Quiero soledad, no volver a verla, soledad, mis ojos ya no dejan de llorar Dile que vuelva, que muero Quiero soledad, quiero volver a verla, soledad, mis ojos ya no dejan de llorar Dile que vuelva, que muero Soledad, 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 que vives en mi pensamiento Arráncame de sufrimiento ¡Ay, no, no, no me mates, soledad! Soledad, 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 que vives en mi pensamiento Arráncame de sufrimiento ¡Ay, no me mates con tanta maldad, mamá! Estoy perdido en mi habitación Mirando tu foto me mata el dolor Y que tú estés acá y yo esté allá Y después de tanto tiempo no te puedo tocar Y no te puedo sentir, ya no puedo vivir Sin ti, amor, y ya no quiero vivir Quiero, quiero volver a verla Díselo Mis ojos ya no le dan de llorar Dile que vuelva, que muero Quiero, quiero volver a verla Mis ojos ya no le dan de llorar Dile que vuelva, que muero ¿Qué, amor, y ya no? Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Arráncame tu sufrimiento Ay, no, no, no me mates, soledad, no, no Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Arráncame tu sufrimiento Ay, no me mates con tanta maldad, mamá Que, ay, esta soledad Esto sí es traumático Diego Gómez y la directiva, amor Dale, Chaco Brá, 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 brá La tierra, tierra, dulce Con tierra adentro que nota Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Arráncame tu sufrimiento No, no me mates, soledad Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Arráncame tu sufrimiento Ay, no, no me mates con tanta maldad, mamá Que, que Tierra adentro La toma Chaco LCH Y qué bien, qué bien Un aplauso Un aplauso para Chaco Por favor Público, un aplauso Qué bien, Chaco Gracias por estar con nosotros En esta fiesta ¿Cómo vas? No, a ustedes por siempre El apoyo que le han brindado La carrera de Chaco Musinet que siempre ha estado presente ahí Por eso los quiero tanto Y aquí seguiré presente Otros 25 más Oye, dice Qué buena versión de Soledad Nos parchamos De principio a fin ¿Sí o qué? Excelente, Chaco Y contanos sobre la nueva canción Que tenés con Pasa Bordo Ok, hay una canción Que está con Pasa Bordo Que se llama Ya lárgate Es una canción bien bacana Por ahí la están cantando ahorita el coro Cantemos un poquito, por favor Para todos los que están viendo música A esta hora Ya lárgate de mi vida Te aguanto Porque tú eres una Y lleva una semana El lujo de olvidarte Porque tú eres una pura, pura, pura Mentirosa, pretenciosa ¿Quién más? Chaco Con Pasa Bordo En la casa Ya van cuatro o cinco botellas Y aún no me olvido de ella De su veneno Yo que fui bueno Y ahora no quiero, no quiero Digamos es Y me haces van Uno, dos y tres Que se vaya pa' la mierda Porque ya no hablamos Un aplauso, un aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes Un aplauso para ustedes Un aplauso para todas las nuevas canciones que estoy sorprendido Acaba de llegar de mi gira por Paraguay y Brasil Que tuve mucha comunicación con Camilo ahí que estaba también en Argentina Y llegué y me encuentro con una sorpresa que hay como tres, cuatro canciones que están pegadísimas y estoy bien contento con eso Que bien Chaco, gracias por estar con nosotros, te esperamos nuevamente en Mucinet para estrenar este video y con buenas noticias siempre Gracias por estar con nosotros Esta misma semana estoy estrenando el video de mi nueva canción el Creepy Creepy Y vamos a estar estrenando las Mucinetes Un poquito, un poquito El Creepy Creepy es como Dice La niña quiere creepy, creepy, creepy Porque la pone happy, happy, happy La niña quiere creepy, creepy, creepy Porque la pone happy, happy, happy Ay, 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 ay Gracias Chaco por estar con nosotros Y les cuento que así no tenga la mención física en mi mano Yo quiero darles las gracias a las personas del Astro A la gente